¡Hora por las 1 y 7! Entonces, estoy viendo el juego de pelota y llamo a alguien y digo, mira, el juego de Licea y Águila, porque estoy mirando como un dron. Y yo, pero, ¿de un dron? Pero es imposible. ¿De un estadio en la noche? Claro que no. Y llamo, ¿sabes? Sí, ese es un dron que hay en el estadio. Un intruso. ¿El dron? Sí, un intruso. Pero era, pero era... Perdón. No era un dron. Digo yo, ¿y qué es esto? Es un juego de béisbol. Un dron. Porque tú puedes hacer un evento para una celebración de un inicio de la campaña de la Serie Mundial, la Lidón, qué sé o qué, una serie especial. Una cosa como los aviones y cosas, pero digo yo, ¿un juego normal? Un dron. Digo yo, ¿y el presidente de la Liga de la Lidón dónde está? ¿O fueron los dueños que que autorizaron esto o alguien lo hizo de una forma imprudente o qué? Entonces me dicen anoche, no, es que una persona o dos personas fue que lo hicieron. Y yo, pero ¿y la Lidón dónde está? ¿Y las autoridades dónde están? No es que la Lidón, no, no, no. Aquí está permitido incluso el espacio, eso tiene su regla, a donde tú vayas a enviar un dron en la noche y en qué espacio, si es Palacio Presidencial, si es el Ministerio de Defensa, qué sé yo. Y tiene su regulación. Y tiene su regulación. Y me dicen, no, ahí en el estadio había un dron en la noche con todo, y fanático y todo. ¿Oy la Lidón dónde está, señores? Eso tiene que tener un permiso. Pero que seguro, ¿y dónde está la Lidón? ¿Dónde está la Lidón? ¿Y dónde está el Lidón? El Idad. No, El Idad dijo que ese dron que voló ahí en ese juego no tenía la licencia, no tenía el permiso y está investigando para ver quién. Porque en las transmisiones de béisbol las cadenas utilizan drones. Tú lo sabías. Las cadenas del escogido, las del Lisey. De noche, sí. Sí, eso no importa. Esas tomas, pero tienen la autorización de Lidón y tienen la autorización y es la cadena, la cadena de transmisión de béisbol que utiliza esos drones para la televisión. En Estados Unidos se usa también. Sí, pero después de los ataques de Israel con drones, ¿recuerdan? Sí. Y beepers y demás. Hay que extremar todavía más la regulación para que la gente anda volando drones porque puede pasar cualquier tipo de cosas. Ustedes recuerdan la incursión en el concierto de Juan Luis Guerra que se hizo en dron para un tema de campaña política. Ahí justamente parte de lo que se discutió era que el permiso era para una zona y se excedió en ese permiso. Entonces, hay que investigar ahí qué pasó y sancionar a quién estaba volando ese drone. Aquí, en autorización, eso es muy peligroso. Aquí en la liga de béisbol suceden tantas cosas, señores. Suceden tantas cosas que uno no sabe porque el presidente de la Lidón es empleado de los dueños de equipos. Así es. Igual que la Mayor Lee. Pero la Mayor Lee tiene reglas. Eso no es porque yo soy empleado del comisionado. No, no, no. Aquí los dueños de los equipos le pagan al presidente de la Lidón. Pero el presidente de la Lidón no sé quién es. ¿Cómo que se llama el presidente de la Lidón? ¿Mato Barrido es? No, ya no es Mato Barrido. No es Mato Barrido. ¿Cómo se llama, Salvador? El presidente de la Liga Dominicana de Béisbol. Yo no sé a veces. Ah, Vitellio Mejía. Yo no lo conozco. Ni por periódico he visto yo a ese señor. No sé quién es, con todo el respeto que me merece. Me dijo Ari anoche que él es un abogado ducho de mucha experiencia, pero la Lidón está adoleciendo de muchas cosas, de autoridad principalmente. Con el tema de la Lidón pasa como pasa aquí con el tránsito. Los peloteros nuestros y los también que trabajan en la Lidón, que tienen la oportunidad de trabajar en la Mayor Lee, allí cumplen todo. Todo allí los cumplen. Pero aquí como que estamos en un acero. Es que si los peloteros no cumplen una cosa, es la Lidón la responsable de todo. Pero ¿por qué cumple el pelotero en Estados Unidos? Pero ¿por qué cumple el pelotero? Por la Mayor Lee. Allí la Mayor Lee exige. Aquí la Lidón parece que tiene ciertas situaciones. ¿Tú sabes quién fue? No, Elidad, Elidad, no la Lidón, Elidad es la encargada de vigilar eso, el espacio aéreo. Es la que da los permisos. Entonces, dice Elidad que ese dron no tenía el permiso para volar. y yo felicito a los árbitros de ese partido que repararon el partido y recogieron a los peloteros. Todos los peloteros los que estaban en el terreno de juego que era Las Águilas en ese momento volvieron para el Dogao porque tú no sabes qué intención tenía el que voló ese dron. Entonces, no se sabe aún quién fue. Todavía no se sabe porque eso es yo creo que es muy difícil. Es decir que en este paisito tan chiquitico nadie sabe quién puso un dron ahí. Nadie lo sabe. Mayo, es que aquí los drones se han popularizado. Aquí cualquiera tiene un dron. Eso es... Es decir que José María es en su casa pues pone un dron que quiero ver juegos de pelotas por el dron. hay ciertas... Y José María pone un dron porque quiere ver el juego por la responsabilidad del dron. Hay un facilismo hay un facilismo hay una falta de control en el sentido real eso que tú apuntas y tienes toda la razón porque hay temas hasta de seguridad nacional por ejemplo volar un dron sobre el Palacio Nacional una cosa que un dron puede un dron puede un dron puede portar un explosivo Pero es lo que dije pero es lo que dije ahí está el ejemplo de Israel. Entonces un dron aquí los drones como tú apuntas de manera precisa hay un tema de regulación desde el principio hay un tema de seguimiento y de permisología que no están dándose como debe ser eso debe llamar mucho la atención lo que tú estás informando que sucedió debe llamar mucho la atención porque se ha convertido en un relajo Don José María Reyes Pérez buenos días Buenos días Don Gustavo Olivo buenos días Wendy Lola buenos días para Salvador Sánchez Encontró el tapucito sabroso para Mayuvan Ebaotita y Espinosa muy sabroso buenos días al país a través de la Super 7 a través del canal 14 me dicen que nos estamos viendo el 35 a través de la canal 14 vamos a ver en cuáles otros canales nos estamos viendo para comunicarle a la gente que nos sigue cada día porque parece que ayer hubo un reajuste de canales con lo de la el encendido digital bien con eso que ustedes dicen de los drones el IDA está cumplido de dar una una respuesta a eso primero porque uno supone que en eventos masivos como estos debe haber una acción preventiva con el espacio aéreo sobre todo porque como decía Salvador los drones representan aunque han venido a ayudar a resolver muchos problemas han venido a facilitarle la vida a la gente en diferentes áreas por ejemplo en la agricultura ya la gente los insecticidas los lanza con un drone los abonos es decir son son aparatos útiles ahora también se convierten en equipos de destrucción masiva recientemente se utilizaron drones para matar a un terrorista en el Medio Oriente entonces cuando aquí se hizo el evento masivo ese concierto de Juan Luis Guerra hubo una resolución del Indotel Wendy la citó que se estableció que no podían volar drones porque no tomar medidas en los estadios de béisbol donde hay gran concentración de personas sobre todo porque Indotel dijo cuando emitió la decisión esa respecto al concierto de Juan Luis Guerra que estaban en un proceso de elaborar un reglamento me parece que estaban trabajando con eso pero que por disposición administrativa estaban prohibiendo volar drones eso había que hacerlo aquí también me dicen que no era un drone eran dos drones que se volaban en el estadio Quisqueya y uno de esos drones lo estaban utilizando para transmitir el partido de Liceo Águila como es decir que a un osado se le ocurrió elevar su drone para hacer una mejor transmisión con vista aérea ajá bien hicieron como decía Gustavo los hábitos que recogieron a los peloteros y se tomaron medidas rápidas cuando vieron los drones porque usted no sabe si esos drones lo volaron con otra intención ahora se sabe que uno estaba transmitiendo el partido pero quien sabe cual era la intención o quien sabe que pudo haber ocurrido entonces hay que actuar antes autorización también para transmitir un partido que no estaba transmitiendo porque eso tiene sus licencias ahora Elida tiene que dar una explicación sobre esto quienes lo volaron porque lo volaron si tenían permiso o no tenían permiso si no tenían permiso sancionarlos porque aquí tenemos que comenzar a sancionar señores aquí hay un régimen de consecuencias porque hay gente que cree que puede hacerlo todo hay gente que cree que puede elevar un drone y grabar un concierto que a alguien le costó miles de dólares cientos de miles de dólares traer un artista y llevarlo ahí y después transmitirlo o colocarlo encima de un estadio para transmitir un partido y el riesgo es que ponen a la persona aquí hay que tener control con muchas cosas y caramba se nos están pasando demasiadas estamos pensando en que se utilizan para llevar armas pero el propio drone puede convertirse en un arma si usted no sabe manejarlo eso se le puede caer desde esa altura y evidentemente que puede herir o incluso matar a las personas que estén debajo por eso es que no cualquiera puede tener un permiso para volar un drone y hay gente que a veces viene en el edificio y tiene un drone y viene en el primer piso en el segundo y los vuelan desde su azotea en esto lleva yo a tumbar uno en el edificio donde vivo con un barco con el barco y que pasó creía que era la inteligencia pero con un fusil una ametralladora pero tiene como deporte pero que interesante que interesante pero mire usted sabe que los drones se utilizan mucho en el aspecto de la construcción tú que tienes que comprar por ejemplo un tú vas a comprar un apartamento en el piso 6 y tú quieres saber qué tú vas a ver cuando usted suba en el piso tú compras un edificio en plano un apartamento en plano pero él era de noche no era de día no, no te estoy diciendo que la gente hay algunos constructores te dan unas imágenes de dónde está el piso 6 y te dicen mira tú vas a ver desde el piso 6 tú vas a tener esta vista aquí 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 los agrimensores también lo utilizan mucho para el tema de tomar las medidas y demás del terreno que posteriormente va a figurar en un título Gustavo esas empresas inmobiliarias que se dedican a la venta de apartamentos eso es lo que usan drones entonces lo ponen en publicidad y las constructoras también por ejemplo si tú estás echando un plato como dice la gente en el piso 8 el ingeniero tú no quieres subir para allá si dejaste alguna cucarachita o una cosa entonces vuelan el drone toman imagen del plato que echaste y dicen mira aquí hay un hoyito que le llaman cucaracha a los constructores pero tienen que pedir permiso porque eso está regulado por eso es que nos llama la atención que se regularan estos drones encima del estadio Quisqueya y que le dice que está investigando ahora nadie sabe si tienen permiso o no ojalá que venga la sanción ojalá que venga la sanción eso dentro de dos años no se sabrá miren